Sombra, sombra, nendog, nendog, h2k, k, k, yeah, yeah, yeah Nadie en el mundo puede con esto, no, no, no El único, el original, señor Sombra, sombra, ja, ja, yeah El mamle, oh no, 420, 420, soy mexicano, soy mexicano, yeah Así es que vete, así es que vete Primeramente en la mente tengo feria, donde vengo todo eso es una misteria Todas cosas por aquí son serias, con esa trucha porque Sombra no juega Aquí te quedas y te pruebas molestarme, es mejor que te calles si no sabes A través de todos los canales mexicanos e internacionales Cada vez que me pongo a pensar en todo lo que me ha pasado Día por día que cada uno es prestado Nada has regalado, nunca, tengo jale que parece azúcar Solo Dios a mi me juzga, por eso dice que la jura me busca Traigo busca, no te muevas o aquí te mueres No me gusta como jalas, vete la chista, le te gusta como eres Pueden odiarme, pueden quererme Pero sigo siendo el mismo, aunque piensen lo que piensen Si entienden el tiempo con el Diego, directo de San Diego Vale más que vayas sabiendo con quien of the neighbor se está metiendo Nomás te advierto, una vez es todo Este es mi negocio y yo solo lo controlo Soy mexicano, verde, blanco y colorado Somos millones, andamos por todos lados Soy mexicano, como el 5 de mayo Revolucionario, si te busco te hallo Soy mexicano, hasta el día que yo me muera Voy a representar mi raza y mi bandera Soy mexicano, y nunca voy a cambiar Aquí te voy a esperar, aquí me vas a encontrar Soy mexicano, quiero ver a lo que sea Me miran y se paniquean Tengo todo regulado por el lado sur de California Vean, no creas nada, al menos que lo hayas visto Yo no miento, canto lo que siento y canto lo que vivo Mis enemigos dicen que van a pararme Esos güeyes de su casa no salen Si se atreven ir a buscarme en San Diego van a encontrarme Siempre ando con Alisco, busquen a Jesucristo Yo nunca doy aviso, jalo, disparo y caes al piso No quiso hacerme caso, cuida tus pasos No quejes con tu vida, terminas en un fracaso A balazos, a la vasos o como quieras No le temo a nadie, en dejo cadáveres bajo tierra El trabajo de un experto Viajando en aviones, grabando canciones, cantando en conciertos Es campo abierto, los caso como venados No tengo amigos, solo tengo hermanos Soy mexicano